Yo les voy a decir una cosa, yo he entrevistado a personas de un sinnúmero de renglones de la vida, artistas, actores, raperos, poetas, políticos, he entrevistado a mi papá, pero hay algo interesante cuando tengo conversaciones tan profundas como la que tengo ahora con Javier de Jesús que ustedes van a escuchar, con otros influencers, con otras personas que se dedican, al igual que yo, a tratar de hacer contenido, mucho contenido, regularmente, ¿sabes? Yo trato de hacer por lo menos cuatro videos a la semana, a veces hago más, a veces hago menos, pero cuatro es como que el número que a mí emocionalmente me satisface. Y todo el trabajo que conlleva eso, son pocas las personas con quien yo puedo hablar y como que decirle, esto está cabrón, ¿verdad? Qué loquera. La particularidad de Javier es que él es una figura que trabajó por muchos años, trabaja todavía en televisión, trabajó, que es lo más cariño que yo le tengo de su carrera, trabajó 12 años con Raymond Arrieta, trabajó en Sketch Comedy en Puerto Rico, ahora está trabajando con Univision, pero hace cuatro años hizo el gran salto de comprometerse a hacer contenido en las redes sociales. Le va cabrón, no hablamos de esto en la entrevista, pero se mudó recientemente a Orlando, tiene un montón de negocios como influencer, está trabajando con marca, hace blogs, está haciendo podcast, tiene un canal súper nítido, síganlo en su YouTube, Javier de Jesús PR. Y alguien que yo quiero un montón, el hermano de Gilito. De hecho, tuvimos al final del podcast, hablamos bastante profundamente de cuál era su percepción de Gilito, cuando de momento su hermano se fue viral, hace, qué sé yo, 10, 11 años, hablando malo y teniendo opiniones bien controversiales en el internet, mientras él era una figura televisiva. Cómo él, qué tipo de conversaciones ellos tenían, como que... Porque un montón de medios también le estaban diciendo a Javier, mira, consiguete a tu hermano, dile que venga aquí a la radio, el gángster lo llamaba, dile que venga a la televisión, figuras de televisión lo llamaban. Y esas conversaciones que ellos tuvieron privadas, hablamos de eso. Un podcast histórico, la última vez que Javier y yo nos juntamos en mi canal, fue... nada, eso es un podcast que recomiendo también. Él estuvo físicamente aquí en el estudio, en esta ocasión, pues obviamente por la cuarentena. Aunque él estuviese en Puerto Rico, no nos hubiésemos podido juntar por la cuarentena. Pero nada, podcast súper nítido, se lo van a disfrutar. Este episodio es traído a ustedes por el corillo de grana, los mejores calzoncillos del mundo. Ahora mismo tienen unos modelos nuevos llamados los hammock, hammock, hamaca. Y yo creo que es un nombre súper apropiado, porque tú... lo que los varones tenemos al frente del cuerpo, el amiguito está como en una hamaca. No sé si me entiendes, pero tú me sigues, gallimbo. Y eso es lo importante. Métete ahora a granapr.com y consigue tus calzoncillos grana. Puedes conseguir los calzoncillos tradicionales, grana, que tienen un montón de estilos, diseños y colores. O puedes irte con los hammock, que son un poquito más caros, son un poquito más sofisticados, son más high end. Papi, esto es lo más... la elite de la comodidad, los hammock. También venden camisetas y camisillas. No, gente, que no podemos ir a las tiendas porque a mí me da miedo ir a los shopping por el distanciamiento social. No se diga más. Métete ahora a granapr.com y triunfa ante todas las cosas. También quiero darle gracias al corrido de Aeronet. Nosotros aquí en Gallimbo Studios tenemos un internet bien sofisticado. Este podcast que tú estás consumiendo ahora subió en escasos minutos. ¿Por qué? ¿Por qué, gente? Porque tú... el micrófono está brutal. Porque la cámara te retrata bien lindo, bien atractivo. Porque tienes calzoncillos granapr... No, señor, por nada de eso. Por el internet, Aeronet. Métete ahora a aeronetpr.com y conoce los packages, conoce los precios. Escríbele en cualquier red social a aeronet, a aeronetpr, por lo menos en Twitter. Mira, yo vivo en Coupé y yo quiero aeronet en mi casa o en mi negocio. ¿Cómo podemos hacer eso una realidad? Y escriben, ellos responden. ¿Por qué? Porque son los mejores y porque en la oficina de Aeronet tienen aeronet. No van a tener a los porquerías esos que tiene el vecino tuyo. No, señor, aeronetpr.com. Y finalmente quiero darle gracias al correo de Phone Boutique & Coffee Shop. Y ya tengo un par de anuncios ahí, perdón. No he chequeado mis textos recientemente. Aeronet... Y que Aeronet me tirtea ahí un poquito. Phone Boutique & Coffee Shop. En Instagram. Obviamente, llevamos ochenta y pico de días de cuarentena. Y todo el mundo me escribe, mira, ¿qué tiendas están abiertas? Yo quiero romperme la pantalla. No tengo dónde arreglarla. Necesito comprar un celular nuevo. Phone Boutique... Phone Underscore Boutique. Phone Underscore Boutique. Y te comunicas con ellos y puedes ir a la tienda, pero es por orden de cita. Y también ellos están haciendo trabajo a domicilio. Phone Underscore Boutique en Instagram. Ok, corillo, vamos a lo que vinimos. Disfruten de este masacote de conversación con Javier de Jesús. Señoras y señores, hace poco más de un año esta figura importantísima para mí y para mi corazón estuvo en mi canal, lo entrevisté. Rompimos con todos los récords de mundiales. Comparó con NBC, HBO, Game of Thrones. Señoras y señores, un fuerte aplauso a Javi de... Dímelo, papi. ¿Qué es lo que hay? Sabes que quiero... Llevo tiempo que quiero sentarme contigo porque tú eres de las pocas... Y hay una lista bien limitada de figuras que tuvieron una carrera extensa de más de una década, ¿verdad? Tú estuviste más de 10 años en la televisión. Yo empecé en televisión en el 98 y todavía estoy en Univision todos los miércoles. Digo, lunes y miércoles. Pero eres de las... No se me ocurre ahora mismo de rápido una figura que haya tenido una trayectoria de más de una década en televisión y esté tan activo en redes, específicamente en YouTube, que es una plataforma que exige tanto trabajo de producción, que tú tienes que grabarte, editarte. O sea, hay mucho... Es laborioso el trabajo de postproducción. Correcto. ¿Tú te sientes así, como que tú te sientes que tú estás solo en esa categoría? Pues mira, yo, ahora que tú lo dices, coño, ¿verdad? Yo no sé nadie que haya estado mucho tiempo en televisión, por lo menos en Puerto Rico, y haya dado el salto. Yo entiendo que a lo mejor tienen una enfermedad que yo la sufrí mucho tiempo, gracias a Dios la superé, que se llama Artistici. Y pensábamos que la televisión era lo más grande. Y el que al día de hoy no se haya dado cuenta que eso cambió y que las plataformas digitales son la alternativa, pues, está jodido. Pero chequéate esto. By the way, esta es la conversación perfecta para este momento. Y no quiero que se confunda con haterismo ni nada así. Pero esa Artistici necesitaba un buen bofetón de realidad. Y yo creo que ese bofetón en la cuarentena y todas las repercusiones que ha tenido la cuarentena y el distanciamiento social es ese bofetón de anda pa'l carajo. Así mismo es. Inicialmente, cuando empezó esto, esto, by the way, esto sale más adelante, pero al momento de grabar esta conversación llevamos, ¿cuánto? Como 81, 82 días en Puerto Rico de cuarentena. Y yo me acuerdo al principio, te decía, esto en dos semanas. Y después fueron dos semanas más. Llevamos 80 días. Así que cuando a ti te dicen inicialmente dos semanas, tú dices, pues, ¿sabes qué? Voy a aguantarme, voy a cogerme estas dos semanas de vacaciones. Dentro de dos semanas volvemos al estudio. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Pero de momento, papi, ese reality check, o sea, cuán, cuán, y no tienes que mencionar nombre, pero cuán histéricos estarán algunas figuras de la televisión que apostaron agresivamente al poder televisivo. Y de momento llevamos ocho, ochenta y pico de días y no hemos vuelto a transmitir regularmente desde ningún estudio televisivo. Mira, yo creo que ha sido una bofetada fuerte y que, ya lo dije bofetada, ¿qué hubo le he dicho? Dije bofetada. La bofetada. Pero no solamente para la gente de televisión, sino para la gente de radio. O sea, mucha gente que decía, no, la televisión está hoy día, pero la radio va a seguir. Mucha gente de radio ha dicho, coño, o sea, los podcasts, todos los carros ahora traen el Sirius, el satélite. O sea, la cosa cambió, el huevo cambió. Y ha sido una bofetada grande para muchos y se ve muchos que están histéricos. O sea, incluso se ve gente que vive de los shows. O sea, que obviamente tú también haces shows, yo hago shows en teatro, no tanto como, no estoy tan activo como has estado tú. Pero hay gente que vive de eso y se están dando con la realidad de que la gente no va a ir a los shows ahora mismo. Si van a ir, van a haber sillas separadas y el ingreso va a ser distinto. O sea, hay que cambiar. Punto. Eso es verdad. No había pensado. La radio, o sea, lo había pensado, pero no lo dije. La radio, yo creo que hasta peor, porque el problema con la radio es que, hablando de bofetones, comparemos los bofetones. El bofetón de la televisión ha ido recibiéndose a medida que ha ido pasando el tiempo. Pero la radio, algo pasa. Yo no sé si en los locutores de Puerto Rico las figuras importantes de la radio de Puerto Rico, por X o Y razón, han logrado mantenerse relevantes independientemente de lo que sucede en los medios digitales. Pero con esta cuarentena no hay tapón. Pues si no hay tapón, papi, se jodió la radio. Así que el bofetón quizás fue más duro para la radio que para la televisión. Se jodió la radio. Y acuérdate una cosa. Mucha gente en Puerto Rico todavía no está la cultura de radio satélite en los carros. Pero eso está a ley de nada. Y cuando eso viene, hay gente haciendo radio hardcore. O sea, tú puedes hacer radio hablando como hablas en tus podcasts, pero la gente lo van a poder escuchar. Y yo creo que el ejemplo más brutal de radio fue el de mi amigo Eric Balcourt, que yo te envié un podcast de Calanco. Y me dijiste, diablo, yo era fanático de Calanco. Qué bueno que lo volví a hacer. Y él no ha parado de hacerlo. Calanco, yo me acuerdo de Chamaquito repartir periódico escuchando a Calanco. Digo, no lo puedo imitar, pero yo haber pensado como que diablo. Qué caballo, este tipo lleva horas hablando así. Qué bueno es. Sí, de qué estamos hablando por la puerta. Ajá. Las jodias pausas. Yo creo que esa fue mi primera lección de el silencio. El valor del silencio en la comedia. Es como que de acá. Y mientras más tiempo estaba sin hablar, más gracioso era. Estamos hablando. ¿A qué? Sí, sí, sí. Ok. Calanco está cabrón. Ok. Para los que no saben quién puñeta es Javier de Jesús. Y puede que hayan dos otras personas. Javier trabajó un montón de años. La última vez que estuviste en el podcast, tú dijiste tu historia, pero más o menos un recap. Trabajaste un montón de años en la televisión con Raymond Arrieta. O sea, estás familiarizado con el mundo del sketch comedy. Hiciste stand-up comedy. Fuiste el imitador selecto de la Comai. Inclusive, en varias ocasiones sustituiste a la Comai y la audiencia ni se dio cuenta. Estuvo viral. Pero, nuevamente, lo que te separó a ti es que hace, qué sé yo, cuántos años decidí. Cumplo cuatro años en diciembre. En diciembre cumplo cuatro años haciendo YouTube sin parar. Hace cuatro años tomaste la decisión y me gustaría saber cuán difícil fue esa decisión siendo una persona como tú, que se rodea de personas que están presentes en los medios tradicionales, que te tienen que haber dicho otras cosas, que te tienen que haber tirado de loco. ¿Cómo fue esa decisión y por qué tú la tomaste? Es decir, ¿sabes qué? Pal carajo voy para YouTube. Mira, la decisión fue bien difícil. O sea, fui buleado. ¿Por qué? Porque decían, Javier, pero tú vas a estar perdiendo el tiempo, pero no hagas eso, que tú puedes hacer esto, que mira, que una propuesta para televisión. Dicía, gente, esto es lo que viene. O sea, todavía hay gente que ve YouTube como un juego, gente. O sea, un señor me dijo, el nieto le dice, mira, ese es Javier de Jesús, él hace YouTube, yo quiero ser YouTuber como él. Y el abuelo dice, ¿y qué es lo próximo? ¿Roba el banco? O sea, porque todavía hay gente que ve YouTube como un juego. Yo no sé si todo cambie. Estoy loco por hacer otro media tour para ver por qué yo llevo desde el 2015 viendo cosas. O sea, que de momento tengo un show y hago mi ruta de medio y voy para Guapa y voy para Univision o voy para Telemundo. Hago una ruta de medio simple en radio y siempre. Y digo, yo sé que no viene de un lugar negativo, pero yo soy el del Internet. Yo soy el tipo que, ah, tú haces cosas en Internet, acuéntanos. Bueno, y va a ser bien interesante comparar cómo ha sido, que a mí siempre me tratan bien, ojo. O sea, quiero hacer esto claro, como que no estoy diciendo que me tratan mal, pero soy el tipo del Internet. Quiero ver si la conversación cambia un poco post-cuarentena en mi próxima ruta de medio. Porque sé que muchas personas deben estar mirando para acá y diciendo, porque ahora mismo yo estoy grabando desde el estudio, pero en cuarentena yo no venía al estudio, pero tuve la capacidad de seguir grabando desde mi casa y no detener mi tren de producción. Claro. No, oye, va a cambiar. El que no se dé cuenta ni te trate con el nivel de respeto que te has ganado a través de tu trabajo está loco. O sea, tú pasaste a hacer hace mucho tiempo el del Internet. O sea, tú eres una figura reconocida, una figura pública, artística, un blogger, un real influencer. Porque hay gente que tiene muchos seguros, pero nadie les hace caso. O sea, ya yo creo que... ¿Qué tú crees que es la diferencia? Eso que acabas de decir es cabrón y yo estoy de acuerdo. Y no te estoy diciendo mamamelo, pero ¿qué tú crees que es la diferencia entre tener muchos seguidores? Y porque el otro día estábamos hablando de esto, cabrón. Sebastián Maniscalco, un comediante que hizo como tres Madison Square Gardens, está de gira, digo, estaba, de gira haciendo arenas, no teatros, arenas, y tiene como 700 y pico de mil seguidores, que es un montón. Pero cuando tú dices, espérate, una gira de arenas, hizo par de Madison Square Garden, su último especial fue en Radio City, y no tiene ni un millón de seguidores. O sea, no todo es los seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? Definitivamente, mira, el ejemplo que yo le doy a la gente es el de Dante Gebel. Dante Gebel es un... Le llamaron el pastor de jóvenes en Argentina. Dante Gebel creo que no llega al millón de personas en Instagram y mete 100 mil personas en un estadio cada vez que se presenta. O sea, Dante Gebel es un tipo que dice, voy a hacer este show, y se acaban los boletos. O sea, Dante Gebel es un poder. Y ahí es que está la cosa. Hay gente que te sigue, pero no te cree. Te sigue porque te entretiene, pero no tienes... No separan el personaje de la persona. Cuando la gente logra la empatía con el influencer, que dice, coño, este tipo es como yo, y yo creo que es la clave de tu éxito, gente. Tú te presentas como, gente, tú no eres imitación de nadie. Tú eres un tipo, igual que mil que hay en la calle, que cuando te ven, no ven, espérate, chente, estoy arriba y yo acá abajo. No, no, somos iguales. Y cuando tú logras esa conexión con la gente, tú puedes tener mil seguidores y los mil te van a comprar. Y ahí es que está el real dinero y el poder real de la influencia. No es en cuánta gente, y me da mucha tristeza todavía, especialmente con las agencias de publicidad en Puerto Rico, por dos cosas. Primero, no se han dado cuenta de eso. Dicen, ¿cuánta gente lo sigue? Ah, pues con él. Y no saben. Y segundo, no saben otra cosa. En Estados Unidos, el mercado de los microinfluencers está mucho más poderoso que el de los que tienen millones de seguidores. Y te voy a explicar por qué. Porque el que tiene millones de seguidores, la gente... Es muy caro. No, no, no es eso. La gente en su psiquis dice, claro, él lo está diciendo, porque como tienen millones de seguidores, lo contratan para eso. Pero el microinfluencer no tiene ese efecto de que la gente va a decir, coño, lo contrataron porque tiene mucha gente. No, no, no. El tipo de verdad lo cree. ¿Entiendes? O sea, si lo está anunciando la verdad, le creen más a los microinfluencers. Y las personas que empiecen en cualquier plataforma ahora, que se dediquen realmente a tener esa relación con el público. Y no es hacer lo que yo hago, porque yo me jodo contestándole a todo el mundo. Pero de vez en cuando leer mensajes y en los videos decirle, coño, los otros días me preguntaron tal cosa o el público me está pidiendo tal cosa y que ellos vean que realmente tú tienes una relación con ellos. Papi, no hay break. Claro, cuando tú eres un microinfluencer, tú tienes la capacidad de responderle a todo el mundo. Claro, claro, claro. ¿Tú estás ahora mismo en un celular? Sí, sí, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Vamos a tratar de que... Porque ahora mismo tú estás usando el micrófono de los headphones, ¿verdad? Ok, me lo quito. Vamos a tratar sin ese micrófono. Ok. Vamos a ver, espérate. Yo creo que así es mejor. Ahí, ok, está bien. ¿Qué tú crees, Carlito? Yo creo que así es mejor. Mira, este... Ok, estamos aquí. Ok, este... Quiero hablar... El otro día tú hiciste un video... Mira, chiquita, perdóname que te interrumpa para que la gente se ponga al día. O sea, el año pasado, en septiembre, que esto ha cambiado, seis de cada diez personas le hacían más caso a un youtuber que a los artistas más famosos del mundo. Seis de cada diez. Y lo que esa encuesta reflejaba es que estaba incrementando en un 18 a 20 por ciento por mes. O sea, se espera que en dos o tres años el poder real está en el youtuber y no en ningún otro artista. Y eso está cabrón. Pero... Eso es... Yo creo que eso es un reflejo de la gente llevamos toda una vida viendo contenido sobreproducido. Viendo a alguien en una pantalla diciendo Bueno, pues muchas gracias. Estoy vestido hoy de... Oscar de la Renta y ahora vamos, vámonos con el tiempo. Y de momento está fucking Javier sentado en el balcón del vecino y de momento llega el vecino y dice Mira, se arranca para el carajo de mi balcón. Y yo creo que montado o no en esa cosa yo creo que la realidad y la intención y quizás las equivocaciones y el hecho de que el público sabe que no hay un teleprompter es como que ¿sabes que yo confío más en Javier que en el que está vestido de Oscar de la Renta? Claro, porque te lo dijo tu pana. Cuando un pana tuyo te dice Coño, gente, esto brega. Ese nivel de confianza tú dices Yo lo voy a comprar porque ahora mismo tú me llamas Mira, Javier, está cámara nueva y yo le digo Oye, gente esa es una mierda o esa es buena. Y tú dices Papi, yo la voy a comprar porque el hombre es mi pana y me lo está diciendo. El youtuber tiene esa capacidad de que la gente lo vea como su amigo no como un tipo que está en una tarima y llega el carajo. Oye, pero si el más grande fue Jesucristo ¿y qué hacía? Caminaba entre la gente no usaba tarima andaba como las prostitutas Papi, el tipo se bajaba al nivel de los demás y eso fue lo que hizo que se convirtió en un comunicador revolucionario Él no se ponía no, espérate yo estoy acá arriba yo soy el duro eso se acabó la gente es gente y cuando tú los tratas o sea, cuando tú te vas igual de tú a tú te van a creer porque no estás convirtiéndote en una cosa o sea, en un personaje o sea, yo soy Javier en mis videos y se me hizo cabronamente difícil ¿sabes? Hablar distinto a como hablaba en televisión porque uno estaba mentalizado ¿De verdad? Claro, yo estaba mentalizado puñeta me estoy comiendo la L, la R estoy haciendo hasta que un día dije, ¿sabes qué? ¡Pal carajo! Y tú hablas malo tú hablas malo Sí, yo hablo malo o sea, yo no digo Diablo, Javier mala mía, mala mía soy el peor ¿sabes lo que te voy a decir ahora? Ajá Porque soy el peor del mundo Producción aquí me está diciendo es que yo estoy monitoreando acá pero producción me dice perdón Sí, cabrón puñeta qué clase de mierda podcast puñeta perdón estoy seguro ya me imagino los comentarios de estos huele bichos tranquilo me van a dejar saber de otra estupidez perdón, perdón Mira, tranquilo esos huele bichos los queremos porque gracias a esos huele bichos estamos dándole de comer a mi pet beta que se llama Raquel pero es hombre le doy de comer gracias a huele bichos Mira, by the way ahorita dijiste algo dijiste algo que a mi me parece puntual y es el de las agencias de publicidad y te voy a decir algo yo tengo mucho yo trabajo en publicidad y tengo mucha amistad en publicidad pero de la misma manera que quizás muchas agencias porque no todas obviamente están atrás y están como que buscando otros medios cuando quizás nosotros somos mucho más económicos que un billboard mucho más económicos que una pauta en televisión en radio o en otro influencer hay que hay que caer en tiempo y realizar que ellos nunca se montaron en la ola del reggaetón o sea cuántas cuántos jingles de reggaetón hubo en anuncios publicitarios de marca de agencias boricuas que tú dirías alguien de otro país diría obviamente yo me imagino que toda la publicidad en Puerto Rico es reggaetón y ponen a Tito a Tito lo usan pero porque Tito es una imagen dentro del género urbano aparte claro claro pero son muy escasos los ejemplos de reggaetón o algo aliado con el género urbano en publicidad y llevamos 30 años del género super adentrado en la cultura boricua claro claro mira gente la agencia para poder decir lo que te voy a decir te tengo que decir esto y si piensan que te lo estoy mamando pues que lo piensen de todos los youtubers en Puerto Rico el más que yo respeto eres tú de verdad pero te voy a decir por qué porque yo siento que yo me parezco mucho a ti ok que yo estuve en televisión ok pero nunca una agencia de publicidad ha creído en mí jamás fuera del anuncio de spam nunca y en ese anuncio nosotros tuvimos 150% de ganancias sobre el tope de ellos el presidente de Jormel vino a Puerto Rico a conocerme pero nunca ninguna agencia en los programas de televisión que yo he estado eso era decían Javier Javier y nadie le hacía caso hasta que venía alguien mira Javier no hay más nadie yo llamo Javier o sea yo siempre he sido el underdog y cuando empecé a hacer YouTube he sido el underdog y entonces la gente no sabe una cosa mi arma secreta es casi hacer trampa porque yo no me voy a quitar y yo le voy a demostrar a mí ah Javier es chévere pero es que tiene una voz de chamaquito o una voz finita o tiene siempre es una mierda conmigo yo le decía ¿sabes qué? cáguense en sus madres cabrones yo voy a hacer esta mierda entonces ¿qué pasa? si de verdad yo tengo coraje cabrón porque yo digo en serio que estos cabrones o sea yo no falto yo soy un tipo puntual yo soy disciplinado y nunca un carajo yo creo que en mi vida alguna fuerza divina hizo que esto fuera de esta manera para impulsarme a hacer las cosas yo todo lo que yo hago lo hago yo cabrón yo escribí mi libro nadie lo quería yo mismo lo mandé a imprimir yo los tenía en mi casa en unas paletas yo mismo salía a venderlos cabrón mis pastillas de rebajar yo las hice yo las vendía de pote en pote porque nunca ha creído nadie entonces lo cabrón está que cuando llegas que en tu caso a mí me falta yo no me considero que todavía yo me he establecido yo digo cuando tengas 100.000 suscriptores pues yo creo que ya yo estoy establecido pero tú cuando llegas ¿cuánta gente te dice cabrón yo sabía que tú que lo ibas a lograr este cabrón mamabicho si nunca lo que hacía era reírte y decías que yo era un loco ¿entiendes? por eso yo te respeto cabrón y por eso te admiro porque hay otras personas que pueden tener éxito en YouTube pero nunca quizás pasaron por esa mierda de ser underdog ¿entiendes? yo tengo hubo una vez yo trabajé como en unos videitos con un director que ha hecho películas en Puerto Rico no es Tranfor cabrones porque ya yo sé que la gente se va a poner a y para esta época yo estaba empezando en YouTube y me dijo como en el tercer día me dijo ¿qué caras son esas loqueras que tú haces en el internet? pero de una manera bien 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 despectiva como que diablo cabrón porque obviamente lo que uno hace aunque parece bien improvisado y muchas veces lo es cabrón uno uno le mete un corazón es como un bebé correcto y de momento que alguien te diga como que así en tu cara no es que alguien en un video lo dijo es como que pues o en un comment en tu cara te dice caras son esas loqueras y a puñeta cabrón me destruiste y que te lo dice un tipo que está haciendo películas ¿entiendes? no que me lo he encontrado y ya es diferente la historia oye te ha pasado eso que alguien te tira un buen fanguete hace cuatro años y de momento ahora es como que Javier mira cuéntame ¿cómo te va? papito me ha pasado no solamente con YouTube sino en mi vida cabrón y yo sabes que yo voy a decir esto públicamente cabrón y aquí le va a caer la agüita bien fea a alguien cabrón yo de chamaquito o sea yo no tengo una voz prodigiosa yo no soy un plácido domingo pero un sábado placentero te lo puedo hacer pasar la pendeja es que yo de chamaco para el 94-95 cuando yo gané Mr. Puerto Rico yo estaba en shape y recuerdo que estaba en un negocio de hamburgers conocido en Puerto Rico que no lo vamos a anunciar y se me acerca un tipo y me dice ¿tú cantas? y yo le dije si hay chavo canto y el tipo me dice pues yo quiero que tú vengas y cante ¿qué pasa? y te voy a decir vengo con nombres y todo era para hacer del grupo de merengue de Sandra Torres Sandra Torres era el grupo donde estaba Olga Tañón Sandra Torres cuando eran en chantel pues Sandra Torres canta espectacular y eres un ser humano Sandra es a número uno Sandra es de verdad un ser humano espectacular ¿qué pasa? yo le digo pues vamos y yo empiezo a ir a tempo a los ensayos cabrón y yo pan y ya eso estaba cuadrado las rutinas todo y ya yo estaba estrenando el nuevo disco de Sandra Torres y ahí estaba Javier mira como es la vida la novia que yo tenía en esa época fue a un ensayo y estaba yo le dije vete allí a la esquinita no hables porque tú sabes estamos ensayando y entró el que era esposo de ella y me tiene sin cojones que vea este podcast ¿quién? ¿quién? ¿el esposo de ella ¿quién? el que era esposo de ella en ese momento ok y dijo ¿quién carajo es esa mujer que está ahí cabrón? y yo en esa época cabrón yo en esa época era loco yo creo que Dios estaba conmigo porque yo yo respiré yo no sé por qué pero en esa época gente era para yo estar preso esa fue mi época de que yo era tostado de la cabeza vamos a pelear sí no no vamos a pelear yo le metía con el micrófono y los papitos yo le arrancaba la vida ¿qué pasa? yo respiré le hice señas a ella y ella salió cuando todo termina yo voy a donde él y le digo mira yo te de verdad yo entiendo que tú pagas esto aquí y que quizás te molestó que ella estuviera ahí pero ella es mi pareja y yo no creo que fue la manera primero le faltaste respeto me lo faltaste a mí todo el mundo aquí se sintió cómodo y el tipo me dijo ¿sabes qué? tú no eres nadie este es el esposo de Sandra en ese momento que eres el esposo de Sandra me dijo tú no eres nadie y ¿sabes qué? que tú vas a ser alguien si haces lo que yo te diga tú dependes de mí y papi yo me fui ese día recuerdo haber llamado a Sandra y dije Sandra te respeto te quiero eres un ser humano excepcional y yo contigo nunca voy a tener problemas y al día de hoy donde quiera que esté Sandra es una mujer que yo le tengo un cariño brutal y es un talento cabrón y le dije pero hasta el día de hoy se acabó yo no vuelvo ¿sabes? que en 1998 cabrón que me acuerdo como si fuera ahora cuando ya yo entré en televisión perdóname fue en diciembre del 88 que estábamos casi abriendo el gimnasio mío en condado con Julián 8-8 8-8 en el 98 fue perdóname sí diciembre enero del 98 para 99 y me encuentro al tipo papi de bamboy montando unos micrófonitos esto cabrón y yo estaba vestido cabrón Julián al lado mío andaba con Nachalín o sea ese era el momento donde yo estaba pegado pegado cabrón y veo al tipo y voy a donde él y le dije oye te agradezco tanto la carrera que yo he hecho gracias a tu ayuda tanto de cabrón para que tú o sea en mi vida yo he pasado por esta mierda y la gente me ha subestimado yo soy el papi ya a mí no me afecta que la gente diga no te creo yo no creo que lo pueda hacer antes sí cabrón antes cabrón yo llegué a sufrir realmente porque yo decía puñeta yo sé que yo tengo algo que ofrecer en todo mira tú te acuerdas el personaje mío de Julián Hans ok pues Julián mira mira cómo es ese personaje ese personaje yo lo creo y Albert Rodríguez me regala las botas y yo le digo este es el personaje vamos a ponerle una bofinita vamos a hacerlo yo hice ese personaje y yo le decía a Eric Barcourt papi que tengo un personaje papi que tengo un personaje nadie me hacía caso cabrón y Eric es mi hermano ¿sabes qué yo hice? yo dije ¿sabes qué? ya yo estoy acostumbrado a que nadie crea cabrón yo llegué al Josco antes de una función vestido de Julián Hans y yo tenía que estar en esa función ready porque yo abrí el show con un stand-up comedy de un show que Raymond tenía cabrón y yo llegué vestido de Julián Hans y hablando como Julián Hans cabrón cuando Eric Barcourt lo vio llamó a guapa y dijo mándenme un crew de camarógrafos porque vamos a grabar la promo del canal con este cabrón y así es que sale Julián Hans porque yo digo ok nadie cree yo lo voy a hacer puñeta que se joda cabrón eso es un testimonio eso es un testimonio de la importancia de insistir insistir es como que cabrón si esto te gusta no te gusta no pues sabes qué me voy a poner las botas literal y lo voy a hacer ya ya porque yo yo pienso que hay una la estrategia más importante que hay en el negocio del espectáculo es convertir en inglés la palabra es o la frase become undeniable conviértete en algo innegable que tú estás tan cabrón que nadie te puede decir que no porque todo el mundo lleva años toda la vida diciéndote que no no hombre oye él no lo tiene todo el mundo gana o sea yo le digo a la gente no le hagas coro a la gente que no cree en ti porque la gente ah no es que tú no sigues tú no sigues y la gente empieza a repetir no es que yo no soy bueno cabrón no le hagas caso a las voces del exterior cuando las voces de tu interior sean más fuertes y te escuchen más claras que las voces de afuera tú vas a dominar tu ser cabrón si no tú eres una mierda tú eres una jodida marioneta de todo el que cree que tú no puedes entonces no podemos vivir la vida a mí mano si algo yo odio es a los cabrones changuitos y a las changuitas ay que no me sale ay que esto yo le digo que puñeta tú has hecho hoy para lograr tu sueño una puñeta ¿verdad? llevas tres semanas que no haces un carajo entonces o sea mira Henry Ford decía tú no puedes crear una reputación con algo que tú vas a hacer tú tienes que crear la reputación con lo que tú hiciste ya cabrón entonces no me vengas a vender la pendeja cabrón hazlo y en esta época el que no se atreva a hacer es un huele bicho porque hoy día cualquiera puede ser artista prende el cabrón celular y te presentas al público o sea ahora mismo el que me venga con llanto es un fucking changuito de mierda y es un loser y se acabó tú piensas que a medida que perdón mi celular tú piensas que esta modalidad de los changuitos es algo de generaciones más jóvenes o sea tú piensas que mientras más jóvenes son más changos son porque tú vienes tú vienes tú tú por ejemplo cuando yo era chamaquito si tú perdías en el juego baloncesto perdías pero tengo entendido que ahora hay ligas en donde si son muy chiquitos no hay puntos todo el mundo tiene una medalla los trofeos se los dan a todo el mundo y yo creo que hay una un aprendizaje importante en perder y en y en que si estás gordo te puñetas me cago en la fucking madre perdón que profesional la verdad que este podcast este histórico papi esto así es que somos nosotros olvídate yo pienso que hay un una lección en 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 quizás decirte cabrón eres feo o sea que ese bullying de eres feo o estás gordo o gorda pues mira yo creo que porque esa 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 modalidad de no ponerle puntos a un juego de baloncesto de liga piwi porque si eventualmente van a tener que quitar esa realidad es como que o vamos a suponer que solamente en el NBA hay puntos pues el mamabicho que juegue cabrón en esa liga y después se tope con la realidad de perder aprender a perder es importante aprender a recibir un que tú eres una mierda de influencer o que tu video fue una mierda o que tú estás gordo o que eso te quedó charrísimo o que eres orejón yo creo que o sea hay un hay algo de valor ahí creo yo pero pero quien carajo se quiere esforzar a superarse cuando tú no pones una puntuación puñeta exacto quien quien carajo va a querer la gente sabe que para esforzarme para qué si total aquí nadie gana ni pierde hay que perder para encontrarle el valor a ganar la única forma de encontrar mira el éxito consiste de fracaso en fracaso sin perder la emoción la motivación ni el entusiasmo si tú si tú le tienes miedo al fracaso si tú le tienes miedo a que se rían de ti si tú le tienes miedo a perder pues cabrón quédate siendo una mierda toda la vida porque la vida se trata de eso cuál fue porque en verdad tu historia obviamente está ligada al fisiculturismo cuál es como la gran lección del fisiculturismo o sea cuál es la particularidad de ese deporte en términos de tuve que hacer X cosas todos los días por años para ganar y para llevar mira es bien fácil yo cuando estaba en la escuela superior yo era gordito ok y me decían gordito y se rían de mí y de ahí porque yo me convertí en comediante porque yo decía la única manera de ser parte del corillo es por lo menos hacernos reír ok qué pasa yo el complejo estaba cabrón pasé hambre yo desayunaba calditos de un cubito de pollo con agua un caldito claras de huevo estaba todo el día sin comer mi mamá volviéndose loca me llevó al psicólogo porque yo no quería comer me puse tan flaco yo me en esta estatura porque yo yo era casi de esta estatura allá en la escuela superior me puse en 135 libras ¿cuánto tú mides? 6 6 pies 6 pies pero 135 libras cabrón yo estaba cabrón yo era yo estaba muerto y no lo sabía y yo no podía hacer ni un put shop y yo empiezo en el gimnasio y para que tú veas que yo fui subestimado en mi casa cuando yo me matriculo en el gimnasio mi mamá me dijo esa fiebre a ti te va a durar un par de semanas cabrón nunca ni mi madre cabrón a mí nunca nadie ha creído en mí y yo le dije hablamos después o sea a mí me da si tú quieres o sea mis mayores éxitos han venido de la gente que me dice que no voy a poder a mí me encanta esa mierda cabrón y mi madre antes de morir recuerdo que yo le decía mami todavía tengo la fiebre ¿viste? cabrón wow acabo de tener una epifanía chécate esto tú eras un gordito no solamente rebajaste te convertiste en el en la una de las figuras top de fisiculturismo en el mundo ¿cuál fue el premio que tú ganaste Mr. Earth? bueno yo soy un IFBB pro dentro de la de la organización más importante de bodybuilding del mundo yo soy profesional y esa tarjeta hay que ganársela y he competido a nivel profesional con competidores de la talla de un Mr. Olympia en la categoría de Men's Physique y yo le he ganado a cuatro competidores de la Olympia en el 2017 que fue la primera vez que competí en esa liga con esa gente o sea que en lo que es la modalidad de Men's Physique en Puerto Rico yo soy el más lejos que ha llegado en posicionamiento dentro de esa categoría teniendo ahora yo cumplo 49 el día 11 de junio ok pues chequéate esto esta es la epifanía tú eras un gordito que te jodían y te buleaban de seguro igual que a todos los gorditos en los 80 y 90 cambiaste tu vida no solamente eso te cambiaste la vida a un nivel que te convertiste en una figura pública trabajaste con el comediante top televisivo por más de 12 años todavía eres una figura importante en la televisión vendiste nadie te comprobaba tus pastillas hiciste tus propias pastillas nadie te comprobaba tu libro o sea imprimiste tu libro y lo hiciste a cojón a cojón o sea y de nuevo nadie creía en esta pendejada de ser un influencer a cojón tienes un canal de YouTube hoy en día estás viviendo súper bien de ser un influencer todo eso pudiésemos echar para atrás y si tú nunca hubieses sido gordo nunca hubieses tenido que rebajar así que el hecho de que tú ser gordo es a lo que tú le debes todo tu éxito de la vida pues mira ahora que tú lo pones gracias a Dios que yo era un gordo gracias a Dios que yo era un gordo yo pues mira coño ahora que tú lo pones de esa manera me has puesto a analizar y de verdad fueron las primeras los primeros recuerdos que yo tengo de sentir coraje con la gente y de de sentir esta pendeja de que la gente no va a dictar cómo yo voy a hacer ni a dónde voy a llegar y si yo no le gustan las nenas porque soy gordo prepárense cabronas porque yo les voy a gustar a ustedes porque yo me voy a poner cabrón o sea después claro uno madura y ya uno no tiene ese eso tan superficial pero en ese momento lo único que yo quería era demostrarle a la gente que nadie puede decirte cabrón cuán lejos tú puedes llegar nadie tú sabes que la gente que te dice que tú no puedes llegar son los que nunca llegarían cabrón y miran el mundo a través de los ojos yo creo que yo te dije esto una vez los críticos son personas que quieren ser protagonistas a través de la inutilidad parasitaria de la crítica cuando no tienen los cojones que tienes tú cuando no tienen la cara la voluntad la disciplina de hacer lo que haces tú lo que van a hacer es criticarte porque y te voy a explicar por qué para que lo entienda todo el mundo tú estás acá arriba el inútil está aquí abajo el inútil se siente menos y te critica porque como se siente solo cabrón en su mundo de mierda se quiere bajar al mismo nivel para sentirse acompañado baja para acá exacto baja para acá y entonces si la gente entendiera esa mierda cuando los critican o cuando se los vacilan no se sentarían ay bendito no cabrón el que te está criticando cabrón usualmente está más jodido que tú o es más mierda que tú porque es que el que está bien no tiene tiempo para ve acá Daddy Yankee alguna vez ha criticado a un chamaquito que lleve cantando dos meses cabrón no tiene tiempo para eso cabrón estás produciendo ¿entiendes? o sea cuando tú estás arriba tú no tienes tiempo el que te critica siempre es el que está jodido cabrón que tiene que manifestar su descontento con la vida su mediocridad jodiendo al que va bien para sentirse que es parte del grupo como el que dice ah saqué de pero la curva tiene que bajar porque todo el mundo salió mal cabrón no te compares con la gente que es una mierda yo cuando caigo como en mini depresiones tiendo a a mirar lo que están haciendo los otros creadores de contenido y me he dado cuenta que eso es de las prácticas más tóxicas que uno puede hacer es horrible es horrible como que ¿y qué está haciendo este? diablo puñeta este hizo ¿por qué no se me ocurrió a mí? diablo puñeta diablo este cabrón cogió un millón de views aquí y es algo tan estúpido ¿qué importa cabrón? sigue tu fucking camino a veces uno cae en esa trampa eso es una trampa bien mala by the way hace como tres semanas hiciste un video hablando de contando como quien dice tu historia y de las dificultades y hablándole a un montón de gente que de seguro ven tu contenido y dicen diablo yo a mí me gustaría intentar eso y tú dijiste algo se me olvidaba cuál era la cifra pero que tú dijiste mira yo estuve haciendo videos por 17 meses y ahí fue que vine a cobrar mis primeros 100 dólares algo así fueron 7 fueron 7 meses haciendo videos por lo menos 3 videos a la semana para llegar a cobrar 100 pesos que tú sabes que YouTube hasta que no llega a los 100 no te hace el primer cheque ¿sabes? y yo decía ¿sabes qué? yo creo en esta mierda yo me mentalicé yo dije ¿sabes qué? yo le voy a meter duro 5 años no importa yo no me voy a fijar en el resultado te diste un montón de tiempo te diste 5 meses un montón digo 5 años un montón cabrón porque mi vida ha sido así ¿entiendes? porque porque a mí todo me ha dado trabajo eso ahora mismo yo lo veo como una bendición porque honestamente yo no tengo miedo a nada ahora mismo cuando yo voy a negociar cabrón la gente puede pensar diablo este cabrón tiene un guille cabrón no es que como yo he estado sin nada yo digo no mira esto es lo que hay vale tanto si no pues no lo hago y la gente dice pero es que este cabrón es millonario tiene un guille cabrón no cabrón es que ya yo sé lo que vale mi trabajo mi esfuerzo y yo no voy a negociar por menos porque no le tengo miedo y dice ah mira pues te vas a joder bicho me voy a joder cabrón porque yo mañana empiezo a hacer macramé cabrón y me voy a hacer un duro haciendo macramé tanto de cabrón ven acá cuando ok no antes de esa próxima pregunta como por qué decidiste hacer ese video ese video que está como se sabe el nombre para decirle para que la gente lo vea yo creo que es porque quiero ser un youtuber o nada pero si entran a mi canal Javier de Jesús y van a donde dice videos como están en orden es de las últimas tres semanas más o menos ok 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 pero yo creo que dice quieres ser youtuber entiendes aquí te digo como entiendes ok este pues mira si te contesto la verdad no va a quedar bonito pero te voy a contestar la verdad hice ese video porque no tenía más nada como la gran mayoría de los videos que hacemos y dije y dije mano para el carajo no tengo nada no se pon de ir déjame salir con la cámara y voy a empezar a hablar de mi experiencia como youtuber cabrón a la gente le encantó cabrón tú me dijiste Javier para mí ese video está cabrón es que a mí como como comunicador siempre admiro porque yo siempre me fijo en los cortes y yo siempre me fijo como que wow este tipo lleva hablando ahí sin leer un prompter o sea si yo te veo hablando sin editar a mí me da la impresión que tú estás hablando del corazón claro y siempre me fijo en eso inclusive hace unos días vi a en todas estas manifestaciones de Black Lives Matter a Killer Mike a hablar y yo papi yo entré en un deep dive de Killer Mike inspirado completamente por por todo lo que dice pienso que uno de los grandes líderes que yo no sabía de él antes de todo este movimiento y todo surge por yo ver un speech de él sin prompter y yo diciendo este tipo está hablando de corazón este tipo es real claro y digo obviamente no estoy diciendo que lo que tú dices tiene el poder cultural de Killer Mike pero que siempre me fijo en eso y por eso fue que ese video de quieres ser youtuber tocó una fibra en mí porque yo dije wow este tipo está hablando de las cosas malas porque las historias que más a mí me gustan son las historias de fui un fracaso me mame un bicho por tanto tiempo conmigo te jaltas cabrón conmigo te jaltas con esas historias porque yo papi yo he pasado una racha tan y tan mala que si me caigo de espalda mejor por mí porque he estado cabrón mira pero que bueno que mencionas eso porque eso fue una de las cosas que tuve que cambiar cuando yo empecé a hacer youtube hago hice lo que hace todo el mundo diablo déjame ver quién está teniendo éxito y qué hace yo soy Germán que está bien cabrón los videos cada dos segundos cabrón están tan editas y yo hacía los videos sin editar y yo decía bueno es que a la gente no le va a gustar porque yo veo que todo el mundo edita mucho y se me hizo difícil yo decir bueno sabes que voy a editar cada vez menos a ver qué pasa porque uno le tiene tanto miedo a ser uno mismo porque piensas que mire cabrón hay 200 mil millones de usuarios de youtube créeme que van a ver cabrones van a ver un millón que le guste lo que tú haces yo ese descubrimiento yo lo tuve porque yo creo que como por dos años yo editaba cuando mis podcasts eran solamente en audio yo los editaba y los editaba con mucha atención a mí no me gustaba el tiempo muerto o sea yo no podía tener un instante de silencio no 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 papi cortamos y juntamos porque no sé yo creo que esto es algo también de ver televisión toda mi vida y aire muerto eso no sirve nunca tú vas a ver gente en silencio en televisión nunca eso no pasa y yo creo que yo adopté esa visión y cuando yo empiezo a hacer los podcasts y ofrecerlos en formato video por la por la escasez de tecnología yo no tenía o sea yo no podía estar editando un video tan pesado era como que papi como quedó así se fue y me empecé a dar cuenta que en formato audio estaban teniendo más descargas y mi conclusión mi aprendizaje fue como que sabes que yo creo que la gente quiere realidad puede que esto no sea puede que en verdad fue porque eso es pero yo creo que yo dije yo estaba yo llevo dos años editando cada silencio cada cabrón yo no podía tener oye Javier y cuéntame yo hubiera cortado el E cabrón que importa ese E es realidad eso es una conversación real las conversaciones tienen momentos muertos tienen E y tienen interrupciones no se puede luchar contra eso y creo que la modalidad que hay ahora mismo en términos de contenido es como es realidad a mí me encanta de los comentarios que más a mí me gusta leer abajo de mis videos o en mis podcasts o en Twitter me sentí como si yo estuviera jangueando contigo y con Javier eso es eso está cabrón eso está cabrón eso es eso es porque eso es lo que hace un influencer los demás son unos huele bicho el influencer es el que sabe hacer un video hacer un podcast y que la gente lo escuche y diga este tipo es mi pana estamos aquí ¿entiendes? y ese por eso te digo gente que tú no puedes cambiar esa mierda que tú haces la manera en que tú haces no lo puedes cambiar punto y muy pocas personas lo logran y es fácil con cojones simplemente ser tú pero la gente no se atreve a ser ellos mismos no se atreven porque no lo van a aceptar por el maldita fucking changuería de mi mierda es que no es tan fácil Javier o sea parece fácil y una vez tú llegas a esa voz es fácil llegar pero yo creo que requiere dos o tres cantazos y dos o tres años para tú decir ok prendiste esta cámara este micrófono está siendo grabado voy a es como un tap voy a tap into gente normal o sea yo creo que el neutro de X o Y persona es anda para el carajo prendieron esa cámara tengo que ser interesante y cambia y lo jodiste cabrón lo jodiste lo jodiste oye me pasaba me pasaba haciendo YouTube me pasaba yo decía esto es una mierda parezco ahí un fucking tipo un reportero de CNN cabrón esto es una mierda me pasaba cabrón pero pues poco a poco fui cambiando entonces Gilito como fue un tipo que nunca tuvo influencia de televisión ni nada él seguía hablando a él no le importaba si la cámara estaba prendida o no y mira lo que pasaba que fascinante cabrón tenemos que ver o sea que que raro era un anormal qué tipo raro desde la primera la votó del parque el cabrón ese pues porque él era él y cuando tú eres tú es que no hay no existe manera de fingir quién tú eres y cuando tú eres por alguna razón la gente puede captar y puede verse en ti entiende la gente admira cabrón al que se atreve a ser el mismo porque todos quisiéramos pero tenemos el miedo de no ser aceptados entonces cuando alguien lo hace cabrón se convierte en alguien que tú admiras entiende tú puedes odiar puede que no te guste su trabajo cabrón pero tienes que respetarlo cabrón porque el tipo está haciendo el mismo qué tipo de conversación tú tenías con él cuando él empieza a hacer esta loquera que fue en realidad ahora uno mira para atrás y hemos perdido el podemos sufrirle un poquito de miopía porque ahora estás hablando malo todo el mundo ahora hablar malo lo hace cualquiera pero hace 10 años fue una revolución yo siento que yo estuve ahí yo hablaba mal y yo me sentía que estaba haciendo algo novedoso pero él se fue viral desde el primer fucking video qué tipo de cosas tú le decías cabrón o sea o qué tipo de cuál era tu opinión de esta loquera que estaba haciendo tu hermano era una loquera mira cuando tan pronto yo vi el primer video él llegó a la yo trabajaba en 1107.7 trabajaba con Adiel y ahí vino este que en paz descansa los dos y ahí este vino y me dijo mira cabrón estos cabrones me grabaron ahí todo el mundo está viendo esa mierda tiene como 100 views y yo dije cabrón 100 minutos está viendo la gente cabrón y de momento me llamaba por la noche cabrón tengo 300 y yo de verdad y me dice que tú crees hago esa mierda y yo le dije bueno cabrón uno nunca sabe si a la gente le gusta hazlo y empezó a hacer esa pendeja y yo le decía diablo Gilito está cabrón él siempre me llamó y me decía mira cabrón tengo esta idea cabrón que tú crees voy a hacer un video hablando de esto que tú crees y yo le decía Gilito cabrón si tú crees en eso hazlo hazlo porque te queda cabrón le decía no te jodas mucho la cabeza porque a la gente lo que le ha gustado es quien eres tú y él venía y lo hacía tú hiciste esa observación bien temprano porque eres tú claro yo le decía cabrón la gente te ama a ti porque Gilito antes de hacer video donde quiera que Gilito iba era a sí mismo y la gente lo amaba cabrón pero lo amaba o sea si es que yo me río que Gilito está cabrón Gilito siempre estaba feliz cabrón entonces yo le decía cabrón si tú puedes llevar eso a la cámara yo creo que la clave fue que como a él lo empiezan a grabar y él no él no internalizó que lo estaban grabando simplemente él siguió normal como es él a lo mejor si le llegan a decir no pero cabrón esto es una cámara tiene que quedar bien y le joden la cabeza quizá hubiesen dañado lo que ese cabrón hizo ¿entiendes? pero él nunca se percató para él no era algo de hecho cuando lo llamaban para radio o lo llamaban me decían Javier es que se me hace muy difícil porque me tengo que convertir en otra cosa y él no podía él decía es que yo no puedo a mí me llamaba el gánster me llamaban de guapa me llamaban y me decían mira cabrón pero tu hermano usted cree que uno lo puede adomar y yo le digo cabrón no vas a poder porque él es así y si tú le cambias eso no es Gilito cabrón y la gente no quiere otra cosa y tú crees porque similar a lo que estábamos diciendo ahorita de hablar de una él también grababa los videos de una sin editar ahí sí que no había un carajo de edición él o sea grababa y tan pronto prendía en la cámara de la primera le salía o a veces decía no vamos a empezar de nuevo mira nosotros nosotros de chamacos siempre hablábamos igual o sea las mismas frases las mismas malas palabras eso agárrame la pelota del cardan del tirabuzón del cieso de los gajiletes de la madre de la crica todo eso eran palabras de nosotros vacilando y siempre éramos así cuando yo entré en televisión me decía es que tú te apendejaste pero la televisión me transformó a ser un tipo más tú sabes y ya no hay manera que yo vuelva para atrás o sea por más que yo lo intente ya no me o sea algo en mí se jodió se perdió en el camino se perdió entonces lo que sí hacíamos era que él me llamaba él tenía una libreta ¿verdad? y él escribía las malas palabras la escribía en una libreta y dice cabrón es la frase aquella ¿cómo es? y entonces él decía ok estas son las malas palabras diablo esta frase está cabrona y entonces él tenía tenía una lista de malas palabras y frases él tenía una lista de frases y malas palabras que las iba escribiendo entonces ¿qué pasa? él las escribía y decía diablo tengo que decir eso porque esa está cabrona Javier ¿entiendes? eso como yo te dije ahorita tengo tanta mala suerte que me caigo de espalda y mejor por el bicho eso eran frases que nosotros nos sentábamos y escribíamos ok entonces el cabrón no él no analizaba mucho el tema él decía este es el tema este es lo que yo opino del tema es lo que tenía en el en el bank de la mente era tengo que meter estas palabras para darle ese toque que la gente le guste y se ría pero no las forzaba las metía cuando sentía coraje cuando sentía o sea en ese sentido era un genio porque él no la metía por meterla él la metía donde iba cabrón y se agarraba el funny pack se agarraba así el fucking funny pack se veía tan gracioso si cabrón agarra si como como tú viste el video que yo te envié hoy que dices ah tú eres loco porque no me clavas los dientes él en el bicho entiendo porque Gilito era así ¿cuántos años vamos de su muerte? enero 5 del 2014 o sea llevamos 6 años y yo todavía lo veo regularmente en las redes o sea el impacto de él y el legado en realidad es bien grande coño salíbrete existirá Javier si existe existe mira mi momento más triste de youtube ahora sí que esto no lo vas a ver ¿sabes cuál fue mi momento más triste de youtube? fue el mes el mes pasado cuando tuve más suscriptores que Gilito yo me sentí o sea cualquiera diría estoy subiendo de suscriptores pero algo o sea yo no quería tener más yo decía mano por alguna razón o sea yo me sentía que estaba como que fallándole cabrón por tener haberle pasado y es algo que iba a suceder puñeta porque yo sigo haciendo contenido pero por alguna razón me siento como cuando como cuando tú tienes un pana que le gusta una jeva pero tú vienes y le tiras cabrón y tú vamos a ver quién se queda con ella que tú te sientes como mal cabrón entonces yo decía puñeta mano le voy a pasar a Gilito y cuando yo vi que yo le pasé fue como cabrón fue un día horrible de verdad fue un día que yo dije puñeta tú sabes como que y hablando y hablando así de momento horrible en verdad te encojonas no sé si quieres hablar de esto pero voy a hablar de lo de gallo vamos a hablar de lo que sea papi en realidad te encojonaste para dar un poquito de backstory gallo de producer es una figura bien controversial y se fue una pelea viral entre los barberos y él nada no voy a entrar en los detalles de la pelea pero fue algo de los precios que él entendía que era caro se fue viral molusco lo entrevista y en la entrevista del molusco él trae a colación una comparación que yo no sabía nadie sabía vino como de la nada entre como que la gente dice que yo me estoy copiando de Gilito y después tú te expresaste como molesto claro que pasó por tu mente que mira que bueno que me preguntas porque es que a mí no me había molestado nada de que él dijera Gilito porque Gilito tiene fanáticos Gilito a mí lo que me encojonó fue cuando él dijo que él sentía a Gilito dice ahora mismo Gilito está orgulloso de mí y ahora mismo yo lo siento ya cuando entró en esa mierda yo me encojoné oye yo no sé si él lo hizo con una intención de de crear una controversia yo no sé por qué él lo dijo pero de verdad me encojoné porque nadie tiene una puta idea o sea yo siento a mi hermano como se sienten los hermanos gemelos Gilito y yo nos llevábamos 11 meses entonces cabrón si Gilito estaba enfermo cabrón a Gilito le daban diarrea yo sabía que a Gilito le pasaba algo desde chiquitos cabrón entonces yo escuché al tipo fue como fue como un trigger como un gatillo no que yo lo siento cabrón de verdad tú quieres que yo te hable de lo que es sentir a Gilito cabrón o sea hasta ahí no cruces esa línea y yo honestamente creo que él no no dijo más nada no por no entrar en una pelea conmigo porque yo no creo que el tipo diga yo tengo miedo a Javier yo le pregunté yo le pregunté yo creo que la gente le dijo oye cabrón deja Gilito aparte sigue en lo tuyo que me parece fantástico lo que le hace me parece que va a tener mucho público me parece que él puede seguir creciendo si es disciplinado porque él tiene su público y tiene su ángulo y yo le deseo lo mejor pero que no cruce país si el tipo se pone a joder conmigo yo me lo vacilo y yo no voy a entrar en una pendeja y me vacilo al tipo y todo yo no tengo problema pero cuando entró en eso cabrón ahí yo dije no para yo aquí ahí yo no voy porque si tú me dices yo admiro a Gilito y yo sé porque a él se le notó que sentía admiración por Gilito pero de ahí a sentir cabrón decir que está sintiendo a Gilito y que Gilito está orgulloso de ti cabrón que es eso si 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 yo le pregunté y él la manera no sé si lo viste en la manera en la manera en la que él me respondió fue como que un poquito arrepentimiento como que me fui me fui y fue bien respetuoso por lo menos y by the way si él ve este podcast que yo vi tu podcast y él dice que él no ve los podcasts tuyos pero que quedó cabrón de verdad y cuando llamó a la mamá claro chente hace años que lo eso quedó cabrón si cabrón pareció montado cabrón pero si no eso está cabrón este pero yo no tengo problemas con él yo no tengo coraje con él me parece un personaje súper pintoresco me parece que si el tipo se enfoca cabrón el tipo tiene algo no sé si sea cantando pero el tipo tiene algo que podría desenvolverse entiendes y podría llegar a tener seguidores pero yo creo que él tiene que estudiar un poquito por qué ángulo se va a ir porque cuando uno tiene el poder de llegar a mucha gente también es un riesgo de meter las patas bien cabrón entiendes y cuando tú metes las patas siendo una figura pública cabrón mal rato te vas a encerrar en tu cuarto a llorar porque todo el mundo te va a joder entiendes si no pregúntenle a Noel si 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 es complicado este Javier se nos ha acabado el tiempo cuando volvemos a juntarnos cuando voy para tu canal cabrón cuando tú quieras cabrón y vamos a hablar del bullying cabrón y no hablamos pero eso va ese tema va que se joda para la próxima ese tema va este pues nada tú sabes que yo prendo y hacemos y si coño me gustaría hablar también de de parte de tu historia porque honestamente yo no cabrón a lo mejor es una paja mental que yo tengo en mi cabeza pero si es una paja mental por favor no me la rompa porque yo tranquilo que con tus pajas yo no me voy a meter yo digo este cabrón bueno me cae tan bien porque algo me dice que te has tenido que joder cabrón en momentos que la gente dice no cabrón que estás perdiendo el tiempo ahí no que es esto y entonces esa pendeja me hace sentir como que yo no estoy solo cabrón muchas veces yo también de a doble yo también lo quise dar muchas veces porque ahora la palabra influencer todo el mundo la conoce pero hace unos años atrás esto era tierra de nadie un honor hablar contigo como siempre me encanta la gente no sabe esto pero me encantan las llamadas que tenemos de mil en cien hablando mierda hablando consejo y hablando peste sigan a Javier donde te podemos seguir Javier mira mi canal de youtube Javier de Jesús PR en youtube en instagram en twitter en facebook by the way salen las camisas ya cuando salga este podcast ya mis camisas van a estar disponibles tenemos la tienda con todas las frases mías te quiero y me quedo corto y si me lo corto no te quiero para nada o sea todas esas frases las camisas los huris así que estamos trabajando en eso y oye síganme en youtube mano porque de verdad yo trato de hacer un canal bien variado con 20 pendejas que también ahí tú te pareces porque tú haces blog tú haces sesiones que si mazacote que si entiendes a ver qué carajo se pega a la pared exacto así que pero gracias gente de verdad siempre es un honor cabrón estará en tu canal y puede puede haber gente que tenga 30 millones de seguidores cabrón y no necesariamente a estas alturas de mi vida y con mi experiencia de mi vida a mí no me llama la atención cuánta gente siga a nadie a mí me llama la atención que la gente sea real que uno la pase bien porque la vida es muy corta para yo estar casándose el famoso cabrón yo vine a trabajar y vine a reunirme con gente que si da la casualidad que tienen un éxito cabrón pues bien no es el éxito lo que me lleva o sea yo no estoy en esta conversación con gente porque gente tiene 400 mil favoritos porque también he hecho entrevistas yo estuve con Hansen la semana pasada el mago y hay unos chamacos ahí que me van a entrevistar que no tienen ni 600 personas en su canal a mí importa es un carajo o sea yo creo en la gente cabrón yo como decía como decía un pan amigo me decía yo no creo en ningún pastor pero en el cabrón que está de rodillas pidiéndole a Dios yendo a la iglesia en ese creo ¿entiendes? o sea yo creo en la gente yo a mí los seguidores a mí no no cabrón yo creo en la gente y por el respeto y el cariño que te tengo cabrón tú me puedes llamar 300 veces y 300 veces vamos a hacer entrevistas porque para mí cabrón yo la paso cabrón así que siempre hablamos bien tarde cabrón hoy estamos grabando el podcast súper tarde y siempre que hablamos por teléfono es como que a las 10 de la noche vamos a tener una conversación de una hora te quiero papá portate bien que te estamos pelando sigan a Javier y siganme a mí los quiero y hasta la próxima suave carillo ahí está papá y siganme a mí y siganme a mí